Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Oscar, estábamos comentando todos los head coaches que habían sido contratados, habíamos comentado por supuesto a Doug Peterson que fue despedido, también comentamos a Arthur Smith que fue coordinador ofensivo de los Titans que llega ahora como head coach de Falcons, que a mí me gusta mucho la contratación, no sé cómo maneja un vestidor siendo el mero mero, pero la ofensiva que coordinó con los Titans para mí fue formidable. Los Jets de Nueva York también contrataron al head coach Robert Salah, ¿cómo calificas esta contratación? Es de las que más me gusta, digo obviamente es fácil emocionarse por el coordinador defensivo, ex coordinador defensivo de los 49ers. A mí me emociona claramente porque en la división ya no lo voy a tener con Arizona, eso para mí es lo principal, pero llega a una posición también privilegiada, creo que todo mundo está hablando de los Jacksonville Jaguars y los Jets que dejaron el primer pick y demás, pero de todos modos Robert Salah llega a una posición donde sigue prácticamente teniendo el primer pick del draft, si no existiera Trevor Lawrence. Llega a un equipo donde prácticamente lo van a dejar hacer lo que él quiera, va a poder correr a todos los que quiera correr, va a poder estar, creo que le van a dar un control bastante amplio, que estoy seguro que fue una de las condiciones para tomar la chamba con los Jets de Nueva York. Se va a poner interesante, creo que tiene varias decisiones muy muy importantes que tomar Robert Salah respecto a su coreback, respecto a ese pick número dos, que digo que en realidad es el pick número uno porque de no existir el coreback que todos conocemos como el prospecto número uno desde hace yo creo que tres años desde que ganó el campeonato nacional a Alabama con Clemson, pues Robert Salah tiene en realidad la elección sobre todos los demás jugadores del colegial, si no existiera este prospecto que viene una vez cada 20 años, los Jets tienen el primer pick, que de todos modos tienen acceso a un gran coreback que es Justin Fields, que seguramente sería el primer pick en muchos otros años, tienes acceso a otro coreback que se llama Zach Wilson, que quién sabe podría sorprenderte, o simplemente puedes seguir armando el equipo a Sam Darnold con un gran gran tackle ofensivo en PNL, tienes opciones, tienes opciones por todos lados. Yo creo que Sam Darnold se va a quedar como coreback de los Jets, me da esa impresión, no lo confirmo, simplemente me da esa espina. A mí sí me preocupa la contratación, Oscar, qué tanto fue el esquema, qué tanto fue el talento de los jugadores, yo creo que fue el talento de los jugadores lo que propulsó a Robert Salah, se la pasó San Francisco como cinco años jugando mal, teniendo malos resultados, eligiendo muy alto y tenían toda clase de Solomon Thomas y yo y Bozos y toda clase de jugadores, cinco primeras rondas en esa línea frontal y una secundaria que funcionó bastante bien. Entonces, qué tanto de eso se va a poder traducir a los Jets de Nueva York en esquema defensivo, a mí sí me inquieta, le doy el beneficio de la duda, creo que le va a ir bien, espero que le va a ir bien, pero definitivamente sí tengo que ponderar el hecho de que tenía un montón de talento a su favor, como un punto en contra, porque no lo hemos visto quizás sufriendo el hecho de no tener tanto talento en un roster. Ahora, se le describe como un líder de hombres y creo que eso es lo que necesitan los Jets de Nueva York, un cambio de cultura, un cambio de chip, que no se metan tanto los dueños en el manejo del equipo. Obviamente, todo lo que sea distinto a Adam Gates será bienvenido para la franquicia. Tuvimos una contratación más, Oscar, en el puesto de head coach y fue Urban Meyer. Urban Meyer, Jacksonville Jaguars, obviamente una contratación sorprendente. Urban Meyer se ha retirado varias veces de colegial, ha jugado con toda clase de programas, ha ganado, por supuesto, el campeonato colegial con múltiples universidades, crea culturas, sus esquemas ofensivos son innovadores, no ha tenido tanto éxito con el desarrollo de corebacks, por lo menos con impacto posterior a colegial, pero ¿cómo podemos entonces vilumbrar la llegada de Urban Meyer con los Jacksonville Jaguars? Es que aquí la cosa más importante no es la llegada de Urban Meyer a los Jacksonville Jaguars, sino es la llegada de Urban Meyer para poder educar a Trevor Lawrence. ¿Necesita educarse Trevor Lawrence? Eventualmente sí, eventualmente va a llegar a un punto Trevor Lawrence donde no va a ser el más bueno, donde no va a ser simplemente ese gran prospecto que todos esperamos que sea, va a tener que estar ahí semana uno lanzando el balón. Contra lindieros defensivos adultos, que cambian bastante a veces de colegial en la NFL. Han contado, sí. Y va a necesitar un coach que tengo yo mis dudas, sinceramente, tengo yo ciertas dudas en muchos aspectos. Una, por el lado que es la NFL, es un poquito diferente. Dos, que entras a un nuevo proyecto, totalmente nuevo proyecto, con un coreback que nunca ha jugado en la NFL, con un coach que nunca ha entrenado en la NFL. Y yo lo viví con Kyler Murray Cliff Kingsbury hace dos años. No es bonito al principio. Vas a batallar bastante. Es raro el coach colegial que llega y empieza a deslumbrar desde semana uno. Sé que Matt Rule, por ejemplo, nos dio un ejemplo de cómo se puede ver bien viéndose mal. Y creo que ahorita eso es lo que hay que esperar de Urban Meyer y Trevor Lawrence. Creo que sí va a ser un equipo totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados estos últimos tres años. Creo que tienen una defensa bastante sólida y con qué trabajar. Creo que tienen draft picks, tienen bastante cap. Hay bastantes sectores de agente libre que me gustaría agregarle al arsenal que tendría Trevor Lawrence, aparte de DJ Shark y James Robinson como corredor. Pero me agrada. Creo que es un proyecto que intriga, que causa muchas dudas, pero dudas de las buenas. Que quieres ver qué va a pasar. Entonces, creo que no están destinados para fracasar. Creo que tienen un techo muy, muy alto y que podría definitivamente darle la vuelta por completo a los Jacksonville Jaguars. Sí, hay otra serie de movimientos. Yo también le toca dar el beneficio a la duda a Urban Meyer. Es difícil la transición de colegial NFL. Pregúntele a Nick Saban, pero ya con 100 millones de dólares disponibles, con un montón de picks en este y en el siguiente draft. Ya con probablemente Trevor Lawrence. Entonces, hay con qué construir y darle un giro de la franquicia muy, muy rápido. Otros movimientos que podríamos destacar. Los Lions contrataron al general manager Brad Holmes, alguien que estuvo trabajando muy de cerca con la gente de Los Ángeles Rams. 18 años con el equipo. Ha sido comparado con Aussie Newsome. Me parece una gran contratación, alejándose quizás un poco del modelo de escauteo de los patriotas de Nueva Inglaterra. Tuvimos al contratado general manager George Patton, alguien que trabajó muchos años también con Minnesota. Han tenido muy buenos drafts en Minnesota desde hace ya mucho tiempo. Creo que la contratación es más que adecuada para los Denver Broncos. Seahawks despide al coordinador ofensivo Brian Schottenheimer, que corre en su casa porque tanto querer correr en el campo no le ayudó. Pero dice Pete Carroll que la solución para los problemas de Russell Wilson es correr más. Entonces, creo que no entiende la lección del pobre. Es una lástima. A lo mejor no era Schottenheimer, a lo mejor era Pete Carroll. Sí, lo usó de chivo expiatorio. Los Raiders contrataron al defensive coordinator Gus Bradley, alguien que estuvo o que tiene ese linaje de estilo defensivo de los Seattle Seahawks. Un esquema que cada vez queda más obsoleto. Hay que decirlo. Creo que ya está muy descifrado en la NFL moderna. Y bueno, por supuesto, los vaqueros de Dallas contratan al coordinador defensivo Dan Gwynn, otro de estos del linaje de los Seattle Seahawks. Estaba teniendo rápidamente una conversación con Mariana de 3 y fuera Cowboys, que le mando un saludo. Le dije, estoy muy seguro que no puede ser peor que Mike Nolan, pero lamentablemente puede ser igual. No llegaría tanto yo. Entonces, no me encanta esta contratación por parte de los Cowboys. Creo que están. Estaban en la legión del mundo. Se emocionaron de la manera de quizá tener dos head coaches en el equipo de alguna extraña manera. Por tener uno bueno y ya. Les gusta ese tipo de cosas. Exactamente. Les gusta ese tipo de cosas. Sabes que estamos sobre calificados. Tenemos la gente. Ajá. Y por qué no está funcionando. Y bueno, esperemos. Es bastante. Vemos que sucede, Oscar, pero tenemos partidos que analizar. La ronda divisional es generalmente la mejor ronda de todas. La más emocionante. Aquí está. Todos los equipos que llegan merecen llegar al partido. Y vamos con este juego de Los Ángeles Rams que visitan a los Green Bay Packers. Espera mucho frío. Los Packers son favoritos por seis puntos y medio, Oscar. ¿Qué debemos estar analizando? ¿Qué debemos estar buscando en este juego? Pues la defensa de los Rams creo que es de lo más importante aquí que hay que tomar en cuenta. Va a ser un partido bastante frío, como dijiste Lambeau Field. Hay que aprovechar la casa por parte de los Green Bay Packers, pero va a ser un buen partido. Creo que este es de los mejores. Todos en realidad están bastante parecidos. No nos tocó ninguno, así que tú digas este se ve fácil. Pero específicamente este partido hay que tener ojo con Aaron Donalds. Hay que ver cómo usa a Davante Adams con Jalen Rams encima. Creo que va a ser el matchup que más me intriga a mí. Pero yo voy a tomar a los Packers. Creo que esa casa en enero es muy complicada. Yo lo que temo, Oscar, y lo confieso así tal cual, temo que sean de mentirita estos Green Bay Packers en defensa. Temo que no sea, digamos, esta unidad super poderosa que puede producir, que puede dominar, que pueda hacer toda clase de cosas que han podido hacer quizás contra rivales un poquito más asequibles. Esta defensa de los Ángeles Rams es peligrosísima y sobre todo Sinbatiari, el, bueno, el liniero ofensivo que perdieron hace algunas semanas los Green Bay Packers. Yo puedo ver a Aaron Donalds causando muchísimos estragos y haciéndole pasar una muy mala tarde a Aaron Rodgers. Obviamente tenemos la duda de quién será Mariscal de Campo con Rams. Bueno, ¿en qué nivel estará el Mariscal de Campo de Rams? Va a ser Jerry Goff, todavía muy reciente una operación en el pulgar derecho. Para mí, sinceramente, Walford Goff ahorita no me representa demasiado. El suplente es Bortles ahora. Sí, ese suplente quizás sí me representa un poco más de preocupación. Pero, híjole, he estado pensando así, ¿qué lado tomo? ¿qué lado tomo? Y me da así como espina de sorpresa. Piénsalo de esta manera. Dices, el pulgar de Jerry Goff a lo mejor no está al 100%. Hubo esa disputa la semana pasada. Ahora imagínatelo como a menos 25 grados. Sí, sí. Y es eso, y es eso. Y es la parte donde sufro mucho. Entonces, voy a aguantar, voy a tomar a los Green Bay Packers, pero yo creo que se la va a pasar muy mal Aaron Rodgers y no me sorprendería absolutamente para nada que hubieras una sorpresa. O sea, yo aquí espero pocos puntos, espero mucho juego terrestre de Camp Makers, espero producción exitosa de Camp Makers. Y entonces, pues si tenemos a Jalen Ramsey sobre, por supuesto, Devante Adams, ¿qué va a suceder con los demás? Hasta el momento, Jalen Ramsey no ha perseguido en el campo, ¿eh? O sea, se ha hablado mucho esta semana del duelo Ramsey-Devante Adams. Ramsey no ha seguido, no ha espejeado a receptores en todo el campo en toda la temporada. Si lo hace en este juego, será novedad. Entonces, si se queda de un solo lado, obviamente Packers puede... Claro, no me extrañaría. Y lo sabe hacer Ramsey también. Entonces, ok, vamos a aguantar con los Packers, los vamos a tomar, pero lo hago con mucho menos confianza que ese 6 puntos y medio que me está dando la línea, ¿eh? Yo creo que este se va hacia 2-3 puntos de diferencia, un gol de campo y párenle de contar, simplemente porque veo un poquito más saludables a los Green Bay Packers, pero insisto, las bajas que tienen en línea ofensiva versus Aaron Donald, creo que ahí es donde me puede reventar muy fácil el pick. Y obviamente me resuelvo el derecho a cambiar de opinión en redes sociales, ¿no? Me quedan algunas horas para que, para este partido, que vamos a disfrutar y bastante. Los Buffalo Bills reciben a los Baltimore Ravens, Buffalo favorito, por dos puntos y medio. Oscar, ¿por qué? Porque Josh Allen está jugando simplemente como MVP. Se supone que ya no deben de tomar en cuenta estos partidos de play-offs para MVP, pero la realidad es que Josh Allen ha madurado, ha crecido y se ha convertido en el coreback número uno de aquella famosa clase de 2018 que ahora tres corebacks de esa clase son finalistas en la AFC. Creo que es algo que hay que señalar que muchos no confiábamos, pero después de tres años han madurado estos corebacks y Josh Allen ha salido arriba de todos ellos. Tienen un gran equipo, creo que la contratación de Stephon Diggs ahí fue una de las mejores contrataciones de toda la NFL de todo el año y simplemente están jugando muy muy buen fútbol americano. Defensivamente a veces tienen un poquito de dificultades que a lo mejor podría explotar Baltimore por el juego terrestre. Creo que Lamar Jackson ya jugó muchísimo mejor que otros partidos de play-offs. Obviamente tenía esa pequeña espinita de no poder ganar un partido de play-offs. Lo hicieron la semana pasada de una manera bastante condundente sobre un equipo difícil. Creo que eso ya no va a ser tema. Creo que ya superó ese pequeño montecito que no podía. La gente es muy exagerada. Les encanta porque Peyton Manning tardó seis años en ganar un partido de play-offs. Exactamente. Entonces creo que eso ya no es tema. Creo que de todos modos es un partido muy muy difícil. Yo voy a tomar a los Buffalo Bills. Yo voy a tomar a los Baltimore Ravens. Creo que les van a correr a placer a estos Buffalo Bills. Creo que tienen la defensiva para detener lo que hace Buffalo en la secundaria. No van a poder pararlo siempre. A Joe Shalen lo entiendo, pero tienen. Si hay una defensiva que esté diseñada para poder contrarrestar lo que proponen los Buffalo Bills, me parece que es esta de los Baltimore Ravens. El juego terrestre creo que va a ser muy explotado por parte de Baltimore. Por supuesto con Lamar Jackson, por supuesto con Jackie Dovins, por supuesto con Gus Edwards. Creo que ha mejorado en defensiva a Buffalo, pero no como para contener o para detener un ataque terrestre que viene hace algunas semanas a meter 400 yardas por tierra. Entonces creo que Ravens controla el reloj. Creo que Ravens frena lo suficiente en defensa. Y sinceramente yo este es un pequeño. Yo no veo dos puntos y medio de diferencia entre estos dos equipos. Baltimore viene muy entonado. Buffalo pues por momentos sufriéndole contra los Colts. No se engañen. Colts jugó mejor que Buffalo la semana pasada. Colts debió haber ganado ese partido. Colts no convirtió las apariciones en zona roja en touchdowns y por supuesto pases muy puntuales de Joe Shalen, sobre todo al final de la primera mitad, les dieron un colchón, un margen importante. Está bien, es mérito del jugador, no hay problema, pero no fue una actuación contundente. Me parece que llega Baltimore en el mejor momento. Los voy a tomar para ganar este partido con todo y la campaña calibre MVP de Joe Shalen y con todo el respeto que le tengo a Stephon Dix y Cole Beasley y al resto del elenco. Va a estar lastimado Zach Moss. Será Devin Singletary el corredor titular. Quizás veamos un poquito más de TJ Geldon como corredor número dos. Oscar, los Kansas City Chiefs reciben a estos Cleveland Browns que acaban de eliminar a los Pittsburgh Steelers y posiblemente ha acabado la carrera de Big Ben. Sí, lo veremos el próximo año seguramente y le van a pagar muy bien, pero en serio riesgo de acabar en la banca. O sea, todo lo que sufrió Cleveland en los últimos 50 años se las cobró en una sola semana. Ver a veteranos contrastados a domicilio contra un Cleveland que le habían casi ganado con el equipo B la semana pasada y verlos llorando en la banca después de la victoria de Cleveland que se va arriba 28 a 0 en el primer cuarto. Dios mío, yo creo que era la noche soñada para muchos aficionados de Cleveland, pero no creo que les alcance contra Kansas. Justamente eso iba. Está muy padre toda esa victoria contra los Pittsburgh Steelers. ¿No escuchaste las trompetas de fondo? Sí, 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 claro, por supuesto que sí. Y todo lo que representó todo eso para Cleveland y sobre todo hacerlo sobre Steelers en su primer juego de playoff. Pero como dice esto, no les va a alcanzar. La línea está en nueve puntos y medio. Se me hace un poquito exagerada. Kansas ya no ha estado ganando por 70 puntos como lo vimos la temporada pasada, aunque son playoff. Sí, hay que jugar los partidos y suelten todos los motores. Pero creo que Kansas simplemente es demasiado equipo. Creo que Patrick Mahomes no hay defensa que quede viva ahorita más que la de Rams, que obviamente es del otro lado, que pueda yo creo que dificultarle la vida mucho a Patrick Mahomes. Estoy viendo aquí en los Cleveland Browns, Buffalo Bills y Baltimore Ravens. Quizá los Ravens. Miles Garrett no regresó bien de su enfermedad de COVID-19. No está al mismo nivel y lo vimos con Cam Newton y lo vimos con varios jugadores más. Les cuesta recuperar el pulmón. Te digo, quizá los Baltimore Ravens tienen suficiente defensa, pero de todos modos va a estar muy muy complicado. La cosa aquí es que esa es la primera pieza que necesitas para poder ganarle o para tener oportunidad de ganarle a Kansas City. Es empezando con una buena defensa. Necesitas neutralizarlos un poco, mantenerlos abajo de 30 puntos y después de eso te necesitas meter tú más de 30 puntos. Entonces Cleveland a lo mejor si es capaz. Lo vimos la semana pasada. Tiene un juego terrestre muy muy peligroso que parece juego aéreo en momentos, pero simplemente un juego terrestre nunca, nunca va a ser suficiente para mantenerle el ritmo a Patrick Mahomes. El Chiefs no va a tener a su receptor número 2, Sammy Watkins, no va a tener al linebacker Willie Gay. Yo no confío en esta defensiva de Kansas City tampoco. Joraron un poquito, pero yo creo que Browns concentrados, entrando en valentonados, con buen ataque terrestre y pasas puntuales en play action de Baker Mayfield, le pueden mantener el ritmo a los Kansas City Chiefs. Con esto yo digo, sí, voy a apostar por Patrick Mahomes sin siendo los grandes favoritos para ganar el Super Bowl con toda justicia. Por supuesto, ya como nueve semanas que no cubren una línea en Las Vegas, o sea, han decepcionado con respecto a lo que se esperaría de ellos contra los rivales en turno y creo que eso va a volver o podría volver a suceder contra los Kansas City Chiefs o contra los Cleveland Browns, perdón. 10 puntos y medio es mucho. Abrió la línea en 54 y medio over under 157, o sea, se espera un tiroteo y esto es una señal de que los apostadores no respetan a ninguna de las dos defensivas, con toda razón. A mí me preocupa que Kansas semana 17 descansó, luego tuvo semana de descanso porque quedó primer sembrado y ahora va a jugar. Hemos visto equipos que descansan tanto, arrancar lento y ahí es donde creo que los Cleveland Browns podrían dar la sorpresa. Inician rápido y empiezan y se ponen en modo tiroteo. Pero voy a tomar a los Kansas City Chiefs porque la lógica me lo dicta, porque el talento ofensivo es superior y porque incluso en el tema defensivo creo que Kansas tiene un poco mejor defensa que los Browns, que no es muy grande, no es muy poderosa, pero sí creo que llega muy limitada y por eso hemos visto estos partidos tan espectaculares de los Cleveland Browns, con treinta y tantos puntos, cuarenta y tantos puntos por ambos lados. Y por último, Oscar, y aquí sí hagamos la pausa y vamos llevándola muy tranquilo. Le damos las gracias a todos los que nos están escuchando en YouTube Live, en Facebook Live y en Periscope, por supuesto en el 1340 de AM Frecuencia Deportiva también. Raquel Cruz nos dice saludos desde España. Chicos, un fuerte abrazo de Eder Hurtado. ¿Qué opinan de Vienemí o Dabble para Chargers? Como head coach, pues sí, Vienemí parecería, pero se están tardando mucho en contratar este coordinador ofensivo de los Chiefs. No sé si es reserva de que él no manda las fugadas, que es Andy Reid, o si le saben algo más y eso sí está muy extraño, pero sin mayor información es mera especulación lo que digo. Y Elias Ortiz dice duelo con dos de los mejores esquineros. El de Green Bay Rams. Green Bay Rams, por supuesto. Con Jair, supongo. Sí, Jair Alexander, que te va a borrar a Jalen Ramsey. Y Jalen Ramsey. Te va a borrar a Robert Woods. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL. Oscar, nos quedan unos cuatro o cinco minutos. Los Santos de Nueva Orleans reciben a los bucaneros de Tampa Bay. Es favorito Santos por tres puntos. La línea combinada está en cincuenta y dos. El over-under. ¿Quién gana y por qué? Eh, voy a tomar a los Santos. Estás dudando, estás dudando. Sé que mucho, es que ha sido un tema esto durante toda la temporada del Tampa Bay contra Santos que, que lo hablaba con un amigo que dice, Tom Brady, the goats, la cabra, no pierde tres veces contra el mismo equipo. El mismo año. Sí, pero eso decían también, eso también decían en el segundo partido donde Santos no venía jugando bien y de todos modos los arrollaron. Sí, pero era, era otro momento de roster, Oscar. Digo, si vamos a ese argumento. Sí, era otro momento, sí, no, no estaba Michael Thomas. Empecé, no, sí, pero tampoco estaba Tom Brady con este nivel, Antonio Brown no funcionaba, Mike Evans no atrapaba tantos pases, Gronkowski no había visto la zona de anotación, eh, no tiene mucha defensa ahorita, bucaneros, tiene con qué presionar y la secundaria es muy vulnerable. Eh, estoy checando aquí la lista de, de lesionados, si te dejo terminar tu idea. Eh, eh, no veo a alguien que esté descartado. Bueno, Alex Kappa, el guardia, lesión de tobillo, Jeremiah Ledbetter, el Defensive Lineman, lesión de pie, y ellos serían los que están descartados, eh, Andrew Adams, el safety también descartado por completo, pero de ahí en más, les parece que por lo menos Carlton Davis, el quarterback número uno, podría defender a Michael Thomas o intentar defender a Michael Thomas. Intentar, eh, exactamente, eso es lo que iba. Y, y la cosa aquí es que, sobre todo en juegos divisionales, que este es un juego divisional a fin de cuentas, eh, existe alguien que generalmente es superior. Eh, créeme que lo veo mucho en la división de Arizona muy, muy seguido, que a veces cierto equipo le gana cierto equipo, aunque va, esté muy bien o esté muy mal el otro equipo, y es lo que ha pasado recientemente con los Santos, Nuevo Orleans y Bucaneros. Eh, muchos dicen no, pero ya está Brady. Brady lleva estando los últimos dos partidos y no ha metido ni las manos. Entiendo el primer partido, no tenías química. El segundo partido ya venías jugando bastante bien, ya llevabas tres, cuatro partidos que te veías bastante sincronizado con tus receptores ya, con Chris Godwin, hasta creo que Gronkowski ya había metido sus primeros dos touchdowns para ese partido en semana nueve, me parece que fue, eh, y Santos no iba bien. Santos no estaba jugando bien esos tres partidos antes de eso. Eh, simplemente no se había visto como el Saints que conocíamos. Y de todos modos, a final de cuentas, el Saints arrolló a Bucaneros y ganó de manera contundente. Creo que gana más contundentemente que en la primera semana, lo cual está más raro aún. No digo que va a ser un partido igual. Creo que de todos modos gana Saints, pero va a ser un partido más cerrado. Tiene que serlo, tendría que serlo. Tienen medido de cierta forma a los Bucaneros, sea Tom Brady o no, sea Bruce Arians o no, Sean Payton, eh, siente comodidad. A fin de cuentas, siente comodidad contra los Bucaneros y a veces se, se termina evaluando a través de eso. En un partido tan cerrado. Bueno, que sí, termine decantándose, por supuesto, con la veteranía, el que tiene la mentalidad sobre el equipo rival, ¿no? ¿Bruce Arians le ha ganado alguna vez a los Santos de Nueva Orleans, Oscar? Tú que eres aficionado de Cardinals, según yo no. Según yo no, porque los dos partidos más recientes que tengo memoria de Saints contra Cardinals fue uno en playoffs, que no estoy seguro de si era Bruce Arians, creo que no, donde los arrollaron. Creo que no fue Bruce Arians. Pero, y el que sigue después de eso también perdieron, donde sí estoy casi seguro que sí fue Arians. Bueno, yo voy a tomar a los Bucaneros, Oscar. No es por Tom Brady, no es porque le vayan a los Patriotas. Bueno, más bien no es porque me caiga bien Tom Brady, más bien es porque tú ves a los dos mariscales de campo, Oscar, y uno lo veo al borde del retiro y el otro como si tuviera brazo de 25 años. Yo no sé qué se mete Tom Brady, eh. Yo no tengo idea. El abocado ahí. No sé. O sea, está pasando en profundidad, está pasando bien, está encontrando a Evans, a Chris Godwin, a Tony Brown. Laron Furnett va a ser el corredor titular, está Ronald Jones detrás de él. No creo que tengan mucho éxito por la vía terrestre. Pero Tom Brady está muy acostumbrado a guiones de juego en los que tiene que lanzar 50, 60 pases y le funciona. Es algo que sí te diré. Independientemente de si yo creo o no que está ahorita ya para un calibre de Super Bowl o no, lo que está haciendo Tom Brady, el nivel en el que está jugando a la edad que tiene relativo o respecto al resto de la liga, creo que es algo que no hemos visto por ningún deportista en ningún deporte. Quizá Roger Federer, quizá. Y con sus asegúnes, Oscar. Yo ahorita tomo a Bucaneros con muchas dudas. Creo que es un partido apretado. No lo veo diferencia de tres puntos, sinceramente. Es muy difícil ganarle a un equipo tres veces en la misma campaña. No es por eso que tomo el pick. Creo que el coreback va a ser el factor definitivo y me encanta Drew Brees, pero en esos momentos no está al nivel de Tom Brady. Es una realidad. Entonces, caballeros, muchas gracias. Nos despedimos porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcast de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días, porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.